Instrucciones de dibujo Instrucción elipse Ícono característico Este comando lo podemos ubicar de la siguiente forma 1. Escribiendo elipse en la línea de comando en la versión en inglés con el comando abreviado EL en la cinta de opciones en el ícono característico en la barra de íconos en el ícono característico en la barra de menú draw para que la barra de menú esté visible verificar la variable del sistema menú bar sea igual a 1 para la versión en español elipse para la versión en italiano elipse para la versión en alemán elipse para la versión en francés elipse Crea un elipse o un arco elíptico Los primeros dos puntos del elipse determinan la ubicación y la longitud del primer eje Vamos a hacer una línea auxiliar entre el punto 00 y el punto 10.0 El tercer punto determina la distancia entre el centro del elipse y el punto final del segundo eje Vamos a hacer otra línea auxiliar entre 00 y 0.5 Seleccionamos el centro del elipse en 00 y el punto final del eje en 10.0 final de la línea dibujada Comando ELIPSE punto inicial inicial o sea el centro va a ser 00 nos acercamos al final de la línea vertical y vemos cómo la forma de la elipse la vamos viendo señalamos el punto y tenemos la elipse dibujada dibujamos una línea de longitud 10 inclinada a 30 grados entre el punto 0,0 y una longitud 10 con un ángulo de 30 grados vamos a dibujar una elipse inclinada a 30 grados indicando sobre la línea base los puntos punto inicial en el final de la línea inclinada y nos movemos hacia el final de esta misma indicamos la distancia del otro eje como 2.5 y tenemos la elipse dibujada seleccionamos propiedades con control 1 y vemos los puntos característicos de la elipse eje mayor, eje menor control 1 para que aparezca el menú de propiedades seleccionamos la elipse se ven los grips al seleccionarlas puntos característicos radio mayor 5 radio menor 2.5 ángulo inicial 0 ángulo final 360 dibujamos una línea de longitud 10 inclinada a 30 grados instrucción en línea entre 0,0 10 de longitud 30 de inclinación indicamos el eje principal a lo largo de la línea con el comando elipse primer punto al inicio de la línea segundo punto al final de la línea indicamos la distancia al otro eje como 2.5 nos solicita el ángulo inicial marcamos un punto aquí seleccionamos el ángulo inicial nos acercamos al ángulo final vemos como va desapareciendo la elipse seleccionamos el ángulo final seleccionamos la elipse creada y propiedades con control 1 tenemos 3 puntos característicos los ejes mayor y menor el ángulo inicial y final puntos característicos radio mayor 5 radio menor 2.5 ángulo inicial 306 ángulo final 153 con esto terminamos la instrucción elipse solicitando el ángulo inicial incluso Orbán Gracias.